Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo ¿Qué es la influenza? Bueno, ¿y cómo puedo saber si tengo influenza? Si tienes fiebre repentina, mayor de 38 grados, tos, dolor de garganta, flujo nasal, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general Sí, no, no tengo influenza Pues qué bueno, pero hay que hacer todo lo posible para no contagiarse ¿Y cómo? Pon atención, lo que se debe hacer es Mantenerse alejados de las personas que tengan alguna infección respiratoria No saludar de beso ni de mano No compartir alimentos, vasos o cubiertos Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa y en todos los lugares cerrados Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño Manijas y barandales, así como juguetes, teléfonos u objetos de uso común Y mantenerse informado a través de fuentes médicas confiables Ah, es fácil de cumplir Y ojo, recuerda En caso de tener fiebre alta de manera repentina Tos, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones Díselo a tus familiares y acude de inmediato al médico o a la unidad de salud más cercana a tu casa Todos podemos ayudar para evitar contagios Ventana al día en Tenancingo Canal 9 Tu imagen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!